Ya es de noche cuando la policía lanza un asalto en esta parcela de un barrio popular de Kinshasa. Objetivo del operativo, desmantelar una invasión de consumidores de Bombay. Una droga artesanal a buen precio, muy tóxica y adictiva, fabricada a base de medicamentos tales como el opioide tramadol y residuos filtrados por los exhaustos, sumerge a los drogadictos en un estado de somnolencia. Aquí están, parecen cadáveres. Están drogados a muerte. Estas son las drogas, mezcla de productos farmacéuticos, drogas, entre otros. Si lo usa ya no hay nada que hacer, razón por la cual estamos determinados a ponerle fin a esta práctica en Kinshasa. Llévenselos. Uno a uno son desalojados a punta de taser y bolillo. El método es brutal y puede parecer excesivo. Bajo el efecto de la droga los detenidos apenas se debaten. Pero los policías hacen su trabajo con orgullo frente a nuestras cámaras. Afuera, los consumidores son amarrados y apilados en el suelo. Alertados por el ruido, decenas de vecinos asisten a la escena. Algunos relatan que el barrio se había vuelto invivible por el tráfico. Nos invaden. Si usted deja una camisa, una silla, unos cuantos minutos después se la llevan. Esto no es Colombia. Que no nos invadan de droga en todas partes. Desde finales de agosto, la policía de Kinshasa ha multiplicado las intervenciones antidrogas. Consumidores, traficantes y fabricantes son detenidos sistemáticamente. Esta droga bombé es prácticamente un arma de destrucción masiva. Atacaremos sin cesar a los vendedores y a los jóvenes que consumen para salvar a nuestra población. El operativo termina en menos de una hora. Los vehículos de policías se van aplaudidos por los habitantes. Gente que duerme de pie y deambula en las calles tambaleándose. Estas imágenes dieron la vuelta en las redes sociales en el Congo. En Kinshasa, la progresión de la bombé no solo preocupa a las autoridades. No estamos de acuerdo con el uso de la bombé. Es un elemento que está destruyendo nuestras costumbres. Este último tiempo han detenido a mucha gente en el barrio. Eso está bien y deben continuar. Cuando los encierran dan una lección a quienes quedan en libertad y esto puede conducirlos a parar. No todo el mundo comparte esa opinión. Hay asociaciones que tratan de ayudar a dichos jóvenes. Vengan, vamos a comer primero. Así recuperarán fuerzas. Como cada día, Diane y su equipo distribuyen gratuitamente alimentos a los drogadictos del barrio. Para ella, la represión policial no es una solución. Siempre ha habido detenciones de drogadictos, pero ello no ha impedido que la gente consuma droga. Aquí en el terreno usted puede ver que la mayoría de los drogadictos están enfermos. Necesitan ayuda médica. Deben ser sanados. Una observación compartida por los consumidores. Porque más allá de la dependencia, dicen ser presionados por los traficantes que inundan el mercado. Si quieres parar solo la bombé, no lo lograrás. Te dan crisis. Terminarás muriendo por nada. Cada mañana debes tomar tu dosis para sentirte bien durante el día. Además es muy fácil encontrarla. Los vendedores no se esconden. Están por todas partes. Puedes comprar bombé por mil francos o dos mil francos. A unas cuantas calles de aquí, la ONG Tosungana Plus instaló sus oficinas en una pequeña clínica. Debido a la droga, numerosos consumidores sufren infecciones respiratorias y trastornos neurológicos, pero a pocos los atienden por falta de recursos. La voluntad está. Contamos con los expertos que pueden ayudar a estas personas. Pero los medicamentos cuestan. Según algunos expertos, los cuidados duran mínimo seis meses. En la alcaldía, el gobernador dice asumir su elección de una política de represión. Tras su detención, cientos consumidores son enviados con otros delincuentes a la provincia de Katanga, al sur del país, para trabajar en los campos. Cuando enviamos a la gente a Kanyama, a Kassese, no solo es para los campos. Allá hay una especie de reinserción. Hay escuelas de oficios. Muchos aprenden carpintería, plomería, todos esos oficios. Una reinserción que sigue siendo marginal. Según una encuesta de la ONU, cerca del 80% de los jóvenes congoleses están desempleados.